Hola, ¿se acuerdan que les dijimos que este 2020 íbamos a recorrer toda la República Argentina? Bueno, arrancamos este 19 de marzo. Toma nota, este jueves 19 de marzo a las 20 horas me voy a estar presentando en General Dehesa, en la provincia de Córdoba. ¿En qué lugar? En la sociedad italiana. Buenos Aires es la ruta 158 y General Paz. Vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de populismo y vamos a hablar de los desafíos que tenemos todos como sociedad en este año y en los próximos. ¡Los espero!